En total, 2.524 euros. De todas formas, y además antes de iniciar la utilización para las actividades propias de ese polideportivo, se procederá a renovar la pintura, que se estima en un valor de 5.830 euros, así como otros elementos materiales que han sufrido deterioro tras el uso como albergue y que tienen que ser estimados por los técnicos del Instituto Ceutí de Deporte. Le agradezco que soliciten, a través de delegación del Gobierno, pues esta devolución de menores. Nosotros lo hacemos día sí y día también en el Congreso, a través de la diputada Teresa López y la senadora Mereno. Y, pues nada, ¿qué vamos a esperar de un país que incumple reiteradamente todos los acuerdos que pueden cumplir firmados con España? Gracias. 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 Gracias.